Ya casi hoy, en la actualidad ya no hay, ¿no? Pero ese capacidad de tocar puerta por puerta y de ir picando piedra para llegar al éxito. Creo que estamos en un tiempo donde debemos llegar a esos básicos. Ya estamos de vuelta a 3 de la tarde con 24 minutos y tenemos en el estudio la presencia de Emily Velasco. Emily, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a ti y a toda la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes en Emprendidísimos. Y pues ya estamos a nada de comenzar con este nuevo espíritu, esta nueva ola de emprendimiento que arrancó desde el 2020. Gracias a Dios ya se ha falta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Bien, 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 Emily. Y muy contentos de que estés con nosotros y de que nos platiques sobre este manual de emprendedores y empresarios que fuiste diseñando sobre la marcha que se llama Emprendearte. Nos gustaría que nos dieras una pequeña, ahora sí que biografía de quién es Emily, qué hace, cómo llegó a desarrollar el libro y todo. Empecemos con quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Claro que sí, mira, de profesión yo soy comunicadora, gráfica y diseñadora. Me he especializado con maestros como Raúl Beluye, Norberto Chávez y Joan Costa con respecto al diseño corporativo de alto impacto, esto quiere decir desarrollo de marcas comerciales. Posteriormente tengo el diplomado en franquicias, tengo la maestría en alta dirección de inteligencia estratégica, estoy en la parte de diseño instruccional con diferentes universidades, he sido catedrática, maestra docente catedrática y la verdad es que me apasiona también el mundo del arte visual. Entonces, por parte, digamos, académica, ese es mi bagaje y estoy muy emocionada porque empecé a emprender mi primera idea de negocio por ahí del 2008, 2008-2009 fue mi primera idea de negocio y me empecé a aventar a emprender mientras ya estaba estudiando. Yo pagué la mitad de mi carrera y mi papá me ayudó a pagar la otra mitad, pero fue ese empuje de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la capacidad, pero necesito que tú empieces a abrirte campo. Entonces, ahí empecé a emprender, ya pasé por diferentes asociaciones, ya me metí con la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Pequeña, con Coparmex a nivel nacional, con el Técnico de Monterrey, con el IEU, ya he pasado por diferentes núcleos empresariales y estoy muy orgullosa de haber sido tan inquieta. Y en todo este emprender que has traído, en todo el trayecto desde que entraste a la universidad y empezaste a tener una línea de miras de cómo desarrollar lo que vas llevando a la carrera, ¿cómo te surge la idea de realizar este manual para emprendedores? Justamente, fue esta ambición por querer emprender, esta ambición por querer hacerlo bien, que yo me empecé a meter, por ejemplo, ¿te acuerdas que existía el INADEM? ¿Te acuerdas que existía la Secretaría de Economía, el Fondo Emprendedor? Sí. Entonces me eché todos los cursos, me metí todos los cursos, empecé a investigar el modelo Canvas, empecé a ver diferentes herramientas, pero en ese momento no existía un libro que nos dijera paso a paso por dónde empezar, cómo romper ese miedo, cómo motivarme. Entonces lo que hice a lo largo de toda mi experiencia, porque además de emprender por mi cuenta, empecé a apoyar a emprendedores, empecé a ayudar a gente que tenía idea de negocio, a poder aterrizar sus ideas, a darles orden, a crear un plan de objetivos poderosos, que es como yo les llamo. Y entonces ya ver todo el tema logístico, cadenas de valor, etcétera, para de ahí ya poder salir adelante con un negocio o bien hacer una punta de franquicia y pues bueno, ya continuar de una manera nacional o latinoamericana o ya intercontinental. Entonces nace la idea de que yo estuve en un congreso en Mercados 2.0 por ahí del 2012 con Álvaro Ratinger, a quien mando un gran saludo. Estoy muy contenta de que en ese momento, en esa plática, bueno, tuve una pequeña plática con él y le dije, oye, es que no hay un libro de emprendedores. Y me dice, pues hazlo. Y yo así como, tienes razón. Entonces empecé a escribir todas las experiencias propias, éxitos y fracasos. Empecé a escribir cosas que veía en otras personas. Empecé a escribir pues mi historia personal. Ahí hay, sí, sí, bueno, ya cuando lo lean van a poderse dar cuenta de que mi vida personal también ha sido un poco complicada y eso mismo me ha orientado a poder hacer mi propia escalera y decir no hay más. O sea, o salgo adelante o salgo adelante porque no hay nadie que me sostenga. No tengo este fondo, no hay apoyo, entonces me tengo que generar todas las herramientas y así es como lo hemos logrado. Pues yo creo que, mira, este punto que tomaste ahorita al aire de que nosotros tenemos que emprender desde punto cero, cero punto cero, que es decir, con creatividad y de la creatividad te lleva a buscar el fondeo. Porque así hemos empezado muchos y no importa la década ni la época. Completamente. Entonces, yo creo que ese es un punto que nos lleva a impulsar, ¿no? Salir de un expertise, de ser empleado y tener la visión de ser un emprendedor. Pero obviamente no sabemos mucho el know-how. Tenemos la iniciativa, la inquietud de decir, oye, pues quiero poner mi empresa de X, Y o Z. Pero quiero poner mi empresa y la tengo ya trazada y la tengo ya guiada, pero sobre la marcha, pues nos va a salir muchos detalles, ¿no? Prueba y error en el proyecto, prueba y error en la planeación, prueba y error en el servicio, prueba y error en todo. Entonces, lo interesante es que en esta guía tú palpas cómo ir llevando un plan de negocios, un plan de trabajo y eso es muy importante. Sí, definitivamente hay un error muy común en este tipo de pensamiento en el que no, pues es que si estoy trabajando no puedo emprender. Existe un concepto que yo vivo mucho y que lo planteo en diferentes capacitaciones que se llama el intraemprendimiento. ¿Qué significa el intraemprendimiento? Significa dentro del negocio donde tú ya estás trabajando, en la empresa donde tú ya estás trabajando, puedes ver cuáles son las áreas de oportunidad y entonces plantear un emprendimiento dentro del área que te corresponde o el área que te apasiona dentro de tu empresa. Entonces, ¿qué va a suceder? Empiezas a trabajar con otra inspiración, empiezas a trabajar con otro ímpetu. Entonces ya puedes hablar con algún director, ya puedes hablar con algún socio mayoritario y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea que va a generar un gran valor para la empresa, quiero ser director de esta nueva área que yo estoy emprendiendo dentro de la empresa que ya me contrató. Y de ahí ya entiendes todo lo que tiene que ver la cadena de valor. De hecho, yo no recomiendo emprender sin antes tener una experiencia laboral, porque también está toda esta parte millennial, todo este pensamiento mágico de la ley de la atracción en donde nos dice, tú puedes ser tu propio dueño, tú puedes ser el dueño de tu vida, tú puedes ser, sí, claro, pero tienes que tener un background, tienes que saber qué es lo que hace falta en un negocio. Entonces, mientras no tengas, por ejemplo, las herramientas, la idea, vaya las ganas, y la madera prima, en la vida vas a poder tener un negocio, ¿no? Antes veíamos que para poder abrir un negocio tienes que tener primero local, ¿no? O era la común idea. Cuando no, es al revés, primero hay que tener la publicidad, hay que tener el cliente, y entonces ya ves el local. Conocemos el caso de Best Buy, que bueno, al final del día se regresó a su país de origen, no triunfó en México, porque tenemos Electra y tenemos a Cupel y tenemos un montón de esquemas que no supieron adaptarlo, que eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ellos aparecieron en una tienda local o en una tienda física cuando ya tenían una audiencia, cuando ya tenían un público. Entonces, la invitación, y qué bueno que nos tocó pandemia y qué bueno que nos tocó crisis, porque eso nos hace ver que nos hacía falta un plan de contingencia. ¿Quién en su plan de riesgo, en su foda, en sus amenazas, puso contingencia? O sea, alguien levante la mano. Entonces, a veces estas cosas, estos pensamientos en donde decimos, no, es que esto nunca me va a pasar, o no, es que digital, ¿para qué? Y esto y me voy yendo un poquito a las generaciones Baby Moomer, en donde dicen, no, pues es que no está por ahí. Y yo he conocido personas de 70 años bien actualizadas que me enseñan a mí aplicaciones que me dicen, oye, vamos a romper fronteras. Entonces, yo creo que la invitación aquí es, sí emprende dentro de tu trabajo y también es que puedes emprender mientras estás trabajando. O sea, tú ya puedes tener inversiones, tú ya puedes apoyar a otro emprendedor, tú ya puedes sacar adelante algo, y conozco muchísima gente que es empleada y a la vez también está emprendiendo, yo así también empecé. ¿Ves que te comentaba fuera del aire? Yo estuve en una cabina de radio, digo, en un estudio de grabación. En este estudio de grabación, a la par que yo tenía mi negocio. Pero traía un pequeño, pues un pequeño apoyo económico, porque yo practiqué mucho lo que se llama el bootstrapping. Hoy en día yo te puedo decir que tengo inversión, y hoy en día yo te puedo decir que participo con diferentes negocios, pero yo empecé hace 10 años sin un peso. Entonces, yo sé que muchas personas la están viendo bien difícil y se dicen, no, pero lo primero, vamos a vender negocio, comida. Hay que explorar cuáles son las necesidades de la gente hoy en día. A ver, dos puntos. Sí. Uno. Muchos traen...